Van llegando las primeras dosis, se están distribuyendo las dosis para en un próximo tiempo comenzar con la campaña de vacunación antigripal. Se prevé que la van a recibir el personal de salud y las embarazadas, pero cuando nosotros veamos que tenemos un stock suficiente ya va a ser. El día que se haga el lanzamiento de la campaña se empieza a vacunar a todos los grupos de riesgo. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la vacuna antigripal va cambiando todos los años porque la cepa que se utiliza es la que circuló durante la temporada anterior, digamos, en los otros países. Entonces, por eso se utilizan vacunas, se utiliza una vacuna especial cada año. El que tiene obra social se la puede colocar. Nosotros a nivel provincial lo que cubrimos son los grupos de riesgo. En el grupo de riesgo tenemos que en el 2011 se incorporó al calendario nacional obligatorio de vacunación a lo que son las embarazadas, las mamás de bebés menores de seis meses, los bebés de seis meses a dos años de edad y después de dos años a 64 años con orden médica que son los llamados grupos de riesgo. Y por otro lado, los mayores de 65 años. Esos son los grupos que se incorporó a nivel nacional al calendario obligatorio de vacunación antigripal para disminuir lo que es la mórbilidad, o sea, que se enfermen más y que tengan más complicaciones por la gripe que fue lo que se vio en la epidemia del 2009. Cuando es el lanzamiento oficial que se hace a nivel nacional se prevé más o menos para el 21 de marzo, o sea, en estos días, y posterior a eso las provincias iremos adhiriendo a este lanzamiento. También recordar a la gente que para las enfermedades respiratorias que son las prevalentes en época de invierno nunca está de más todas las otras medidas de prevención, principalmente lo que es el lavado de manos con agua y jabón, es sencillo. Si tienen alcohol en gel, se usa alcohol en gel, pero con agua y jabón es suficiente. El tema de mantener los ambientes ventilados, no fumar adentro de los ambientes y tomarlo como un hábito también al no fumar, agregar muchas frutas y verduras a la alimentación, que eso también va a favorecer a tener un sistema de defensa en orden, por así decirlo. Y después la persona que esté enferma no concurrir a su lugar de trabajo, o sea, una persona febril no concurrir al lugar de trabajo porque puede ser una fuente de contagio. Gracias por ver el video.